¡Hola amigas! Bienvenidas a mi canal Bordando Sueños. Espero que se les estén pasando muy bien y hoy les quiero mostrar cómo bordar uvas. Aquí ya tengo una hojita terminada y voy a bordar las uvas. Para este bordado voy a utilizar hilo de cristal en un tono matizado. Miren, matiza varios tonos de morado. Había comprado este otro tono pero realmente ya no me gustó para las uvas porque como que están solamente dos colores. Y voy a usar este que he usado anteriormente para otros bordados que he hecho de uvas. Vamos a comenzar con una sola hebra y vamos a estirar nuestro hilo para que nuestro bordado nos quede fino. Vamos a tomar toda la muestra completa ya que no queremos tardarnos tanto en hacer cada uva. Así que vamos a marcar con ayuda de un lapicero todas las uvitas por la parte de atrás. Y ahora vamos a comenzar. Hacemos una puntada larga y pegamos justo a la mitad. Dejamos un espacio de este tanto. No tienen que ser tan grandes, tan abiertas. Hicimos dos. Llevamos tres. Cuatro. Y vamos a seguir con este tipo de puntadas lo que resta de las uvas en esta parte y en esta otra también. Ahora que ya terminamos todas las uvas en vertical, vamos a hacer ahora líneas en horizontal. Mi hilo quedó en esta parte, así que voy a seguir aquí. Ahora vamos a hacer en horizontal. Dejando más o menos la misma distancia que las primeras. Algunos de ustedes ya se han dado cuenta que todas las flores, todos los diseños que yo bordo, pues son dibujados a mano. Y pues puedo decirles que sí, que me encanta dibujar. Es algo a lo que tal vez no le dedico mucho tiempo, pero sí me encanta hacer. Los manteles, las servilletas, animalitos también es un poco de lo que me gusta hacer, pintar. Seguimos así hasta terminar esta parte también. Ahora que ya terminamos de hacer la cuadrícula, se pueden dar cuenta como en algunas partes quedó más morado que en otras. Esto es por el hilo matizado. Ustedes saben que cuando compramos un racimo de uvas, pues no todas están bien cocidas. Algunas están mucho más cocidas que otras. Unas incluso son verdes. Y pues esta puntada me gusta mucho para las uvas porque como que refleja lo que son las uvas. Algunas más maduras y otras no tanto. Es por eso que elegí este color. Ahora que ya terminamos esta parte, vamos a comenzar a hacer puntada de red. Disculpen. En la puntada de red tenemos que ir sacando los hilos que quedaron por debajo en diagonal. Seguimos usando una sola hebra. De esta forma los hilos se van a matizar aún más. Seguimos haciendo la puntada de red. Sacando todos los hilos que nos quedan por debajo. Puede que en esta parte nos cueste un poco de trabajo ya que hicimos la cuadrícula muy cerrada. Pero es cuestión de paciencia. Y verán que el resultado les va a gustar mucho. Vamos a continuar con este proceso hasta terminar toda la parte de aquí y también esta de aquí. Como pueden ver ya llevo un avance hasta este punto. Ya nada más me falta terminar esto y seguimos con el siguiente paso. Ahora que ya terminamos nuestra puntada de red, vamos a sacar el hilo una vez más justo en medio de las dos primeras que ya hemos hecho. Y ahora vamos a tomar un punto arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. De manera que la nueva puntada quede justo a la mitad. Para que vaya rellenando completamente. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Esto terminará de matizar los colores para que nos quede un bordado mucho más bonito. Mucho más bonito. Ahora pasamos a la siguiente. Igualmente en medio de las otras dos que habíamos hecho. Y comenzamos nuevamente. Pero ahora el punto de al lado que había quedado abajo va a quedar arriba. Y el otro va a quedar abajo. Tienen que ir igualmente una arriba, una abajo, una arriba, una abajo. Y el otro va a quedar abajo. Aquí si se dan cuenta ya vamos rellenando un poquito más las uvas. Ahora me falta esta parte y esta otra. Ahora que ya terminamos la vuelta de las líneas en vertical. Miren como está quedando esta puntada. Los colores se están mezclando mucho mejor. En esta parte quedó un poco más morado y en esta un poco más claro. Y creo que todos los colores se han estado integrando muy bien. Miren. Ahora vamos a utilizar hilo de cristal en color negro para hacer el delineado de todas las uvas. Recuerden que por la parte de atrás ya las tenemos todas marcadas. Así que solamente vamos a seguir. Si prefieren usar puntada de irvan, pueden usarla. Ahora se los voy a mostrar. Esta es puntada de tallo para el delineado, delineado simple. ¡Suscríbete al canal! Ahora aquí vamos a usar la puntada de irvanar. Vamos a dar vuelta y vamos a hacer algunas pequeñas puntadas en esta parte. Sacamos por aquí. Metemos la aguja siguiendo la línea. Sacamos una última vez. Y ya tenemos la línea que vamos a seguir para no perdernos. Miren. Ahora ya nada más es cuestión de que sigamos esta línea que tenemos aquí. Y podremos hacer nuestro delineado. Ahora voy a hacer el delineado de todas las demás uvas. Y después seguimos con la hoja. Y así nos va a quedar el delineado de estas hermosas uvas. Miren. Ahora para las hojas voy a utilizar este color de verde. Y seguimos trabajando en una sola hebra. Vamos a ayudarnos de un lápiz o de algún lapicero. Y vamos a marcar la hoja para ver las líneas que debemos de seguir. En esta ocasión no importa que se le borre el centro. Lo vamos a hacer después. Ahí están las líneas que vamos a seguir. Vamos a hacer puntadas cruzadas. 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 Como se habrán dado cuenta ya hice el palito de las uvas, lo que es la ramita y esta la hice también en esta puntada que estoy haciendo, solamente que es con hilo de tres puntas, color café. Aquí llegamos hasta este punto y ahora nos podemos saltar con una puntada hasta aquí y comenzamos a bajar. Continuamos hasta terminar nuestra hoja, recuerden que en esta parte las puntadas tienen que ir agarrando un poco de las anteriores para que nos quede completa, de esta forma. Haremos estas líneas como las tenemos marcadas para que sea mucho más fácil y después seguimos solamente con el delineado. Ahora que ya terminamos de rellenar la hoja, miren que bonita nos quedó, vamos a utilizar este hilo que tengo por aquí, es estambre de tres puntas, solamente vamos a ocupar un hilo y vamos a hacer un nudo. Ahora vamos a comenzar a hacer el tallo. De esta manera vamos a hacer el centro que llega hasta esta parte y también las otras dos líneas que llegan una de aquí hasta este punto y la otra de aquí a aquí. Y obviamente le vamos a hacer estas pequeñas líneas y se las mostraré cuando lo termine. Ahora que ya terminamos las líneas del centro vamos a hacer el delineado, pero ahora va a ser con un solo hilo delgado para que el delineado no nos quede tan grueso. Seguimos haciendo el delineado en puntada tallo. De esta manera. Y ya solamente tenemos que delinear todos los piquitos de la hoja y habrá quedado lista. Y así es como queda el bordado para estas hermosas uvas. Miren que bonito quedó. Es una puntada muy fácil y muy rápida que se puede usar tanto como para muestras chicas como para muestras grandes. Y pues queda muy bonito. Por la parte de atrás lo que nos queda pues como siempre es mínimo. Miren. Y por de este lado. Le voy a quitar el aro para que puedan apreciarlo un poquito mejor. Ya que hicimos todo el delineado de las uvas pues nos quedó muy fijo así que no se va a abrir para nada. Igualmente el de las hojas. Y pues como pueden ver es una servilleta de 80 por 80. Aún está en proceso de dibujo. Todavía me falta terminarla de pintar. Por esta otra parte tengo unas naranjas. Una naranja completa y la mitad que apenas estoy comenzando a bordar. Este va a ser el siguiente video. Y pues para esta parte quiero hacer como una corona de frutas. En esta parte pienso poner una sandía, tal vez una piña, una fresa o alguna otra fruta. Para que al final quede una bonita corona. Si les gustó el video por favor regalen un like, un comentario. Díganme de donde me ven. Si les gustó el video. Y un saludo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por ver el video. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.